Es el último programa de la temporada y él va a venir a explicarlo. ¿Cómo se juega esto? No, esto es al contrario que todo. Normalmente uno hace así y contesta. No, pues aquí no, aquí es una gilipollez, tú contestas y luego le das. Nadie sabe quién se lo ha inventado, pero así vamos desde el principio. Recuerdo que te escuché esa misma queja en el primer programa. En el primero, sí. O sea, ¿no la han cambiado? No, ha habido un iluminado que se le ha ocurrido hacerlo así y la señorita Rottenmeier pues lo lleva a la rajatabla. Te voy a decir una cosa. Copiarán estas fórmulas a partir de ahora. Acuérdate de lo que te digo. Bertín, ¿cuál fue la primera juerga que te pegaste con el soto? No me acuerdo. Sería en el puerto de Santa María, seguro. José Manuel, ¿no? Del puerto, del puerto. ¿Te acuerdas de esa primera o de alguna? Recuerdo hace mil años en casa de Fermín Borke, una noche divertidísima con un montón de amigos. Estaba Bertín. Y las cosas que hacen, las bromas que les gusta gastar a esa gente, que de repente estaba el salón lleno de gente, todo el mundo allí divertidísimo, de repente entra un toro dentro del salón, ¿te acuerdas o no? Y cuando ya la gente se entra en pánico, porque hay un toro, por supuesto, un toro manso, que lo tienen allí. Pero un toro, pero un toro. Un toro, coño. Y la gente entra en pánico y en ese momento se apaga la luz. ¿No te acordabas de eso? Muchas ganaderías tienen toros bravos, pero son mansos, o sea, que les hagan desde chicos. Y Fermín tenía uno para entrenar con los caballos, que era bravo, pero no embestía. Hacía el amago, pero no embestía. Era un perrito. Pero ahora había que saberlo. Pero claro, eso lo saben ellos. Eso lo saben ellos. Y una vez que estábamos allí, se apaga la luz y claro, la gente en pánico y cuando enciende la luz, está otro mundo agarrado a las lámparas. Ay, por favor, me imagino. Tonterías esas, tonterías esas. Eso solo lo saben ellos. Claro, claro, el que está allí no. Claro. Qué bueno. Bertín, ¿cuál ha sido el mejor premio de tu vida? Pero musical. Premio, Bertín. Yo qué sé. Pues mira, premio me hizo mucha ilusión. El de la mejor voz del Festival de San Remo en Italia. ¿Te dieron ese premio a ti? No me digas. Mejor voz del Festival de San Remo. Bueno, José Manuel, ¿cuál ha sido el viaje por aire más surrealista que has tenido? ¿El viaje por aire surrealista? El año pasado nos montamos en un globo aquí en Sevilla, que no había ferias. Nos montaron en el globo, pero teníamos que ir con unas niñas vestidas de flamenca en el globo, yo cantando con la guitarra, todo esto con la mascarilla puesta. Un lío. Un lío. Nos hartamos de reír, pero tuve un viaje todavía más gracioso que ese, que fue un viaje en helicóptero por el Gran Cañón del Colorado con los dos Morancos. Íbamos los dos Morancos y yo y un piloto chino con muy mala cara y un helicóptero muy malo, un helicóptero que temblaba todo, temblaba todo, una cosa muy mala. Mi compadre cagado, mi compadre es muy cagón, iba con la cara muy blanca. ¿Qué estamos haciendo? Estamos locos, una vez cuándo. Digo, compadre, disfruta esto, coño, el Gran Cañón del Colorado y tal y cual. Se que me deje, hombre, que estoy pasando lo fatal. Se tomaba el pulso cada momento, tal y cual. Y le digo yo ya para reventarlo, digo, compadre, ¿qué pedazo de entierro mañana en Sevilla? Los dos Morancos y el Soto, las cajitas puestas en el ayuntamiento, así. Sí, hombre, no me digas eso, hombre. Fíjate, hombre. Me pego un viaje con ellos en Las Vegas. Ay, qué bueno, por favor. Se casó, se casó. Se casó en Las Vegas con Javier Sardá, que lo vi yo, ¿eh? Sí, 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 sí. En una capilla de esa wedding shop. ¿Nos lo contó Javier Sardá? ¿Aquí? Un reverendo con un traje, con un sombrero de Jano allí, con su esto. De Elvis, ¿no? César iba vestido de Elvis Presley. Sí, sí. Y no era broma, están casados. En el estado de Nevada están casados. Y a mí el Sardá. Vamos, que yo firme de testigo. Yo firme de testigo. Y tú firme de testigo. Digo, esto, vamos, de aquí no sale. No te preocupes, ¿qué de aquí no sale? Oye, una cosa, José Manuel. Bertín no se acuerda, pero lo suelo preguntar mucho. ¿Cuál fue tu primer beso de amor? Mi primer beso de amor, joder. Pues tendría yo 15 años por ahí con una chica del colegio. Que es un amor. ¿Ves? ¿Se acuerda? Sí. Porque el primer beso de amor no se olvida. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No me acuerdo? ¿Todavía no lo has recordado? No me acuerdo. Pues tienes... El otro día cuando me lo dijiste, me quedé con la copa y me metí en el camerino. Después digo, ¿a quién le di yo el primer beso? ¿Lo pensaste? Que lo pensé. Pues tienes... Pues sigo sin saberlo. Último programa de la temporada. La temporada que... O sea, la que viene. Me toca hacer deberes. La primera pregunta es... Vale. ¿Quién? ¿A quién le diste tu primer beso? O sea, que ese es los deberes míos para el verano. Sí, ese. Y tú, Vicky, ¿tú a quién se lo diste? ¿A quién se lo diste tú el primer beso? Yo aún... Yo no me acuerdo. Yo probablemente... Bueno, claro, pero primer beso de amor. Es que yo... Claro... No, ya empezamos. Ya empezamos a dejar ya. No, es que el otro día le pregunté, ¿cuál es tu primer beso de amor? No, nada, mi primer beso de amor. Una niña. Seguramente no, una niña. Tú has dicho. No, no. Una niña con 15 años en el colegio. Eso seguro. Eso seguro. Claro, pero de amor... De amor. De amor. Es que ese amor es el más puro que hay. El primer amor. El amor adolescente. Pero... Pero... Pero que pueda haber un beso de amor que solo roce los labios, ¿o no? Claro. Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Perdona? Claro que sí. Cuidado. Yo un niño con eso, con... Pero entonces no... Ay... En Suiza. Estudiando con 14, 15 años. ¿Sí? Sí. Sí, lengua, ¿eh? Como tú ves, ya se acuerda. Sí. Lengua no, ¿eh? No, lengua no queremos. No, en aquellos tiempos no... No, no tanta lengua y tal. Ahora tampoco. Una cosa así, ¿no? Una... Sí, sí, sí. Una cosa así como espiritual. No, sí, que no... Como sutil, espiritual. Pero tú no crees que cuando alguien se... ¿Sabes? Se puede no utilizar la... O sea... Que siempre, que sí. Que sea una cosa así como un roneo. Que siempre, sí. Una cosa que... El roce de unos labios, ¿no? ¿Eh? Que sí. Que sí. Sí o no. Es que a mí la gente piensa que... Muchas veces me vuelvo loca con eso. Digo, oye, que se puede dar un beso sin tener que... ¿Sabes? Yo creo que el primer beso se da con la mirada. Un piquito. O sea, fíjate hasta dónde llego. Pues yo lo creo firmemente y ya. Y me da lo mismo lo que opinéis. El primero es... La primera vez es solamente un toquecito así suave y ya sé, ya te entra lo más grande. Ya te entra lo más grande. Lo más grande. Es así. Y con una mirada también te entra lo más grande. Y una mirada también. Cuidado. Por una mirada, un beso. Eso. José Manuel, ¿cuál es el momento de tu vida en el que más frío has pasado? En Colmenar Viejo, en la mili, pasé yo en aquel año la noche buena y la noche vieja. Las dos cosas las pasé en una carita. Porque tenía un capitán allí que era un fan mío. En Colmenar Viejo, a 18 bajo cero. No. 18 bajo cero yo, ya tú aquí me ves, con mi semi colgado y mi uniforme allí, en una carita vigilando a ver quién iba a entrar en el cuartel. Por la que estaba cayendo iba a entrar aquí. ¿Quién iba a entrar aquí? Un 24. Bertín, ¿quién cocina mejor? ¿El Soto, José Manuel o tú? Pero yo cocino ni nada. Pero bueno, yo te veo a ti aquí. Pero tú no sabes que yo no cocino. Yo lo sé, pero digo, te estoy preguntando porque la gente no lo sabe. ¿Pero cómo va a cocinar? Por poco que cocine el Soto, cocina mejor que yo. No, hago bien un par de cosas, pero no soy... Ya está, pues ya haces dos más que yo. Con estas edades, en todas las pandillas hay siempre un montón de gente que guisa. Porque ya la gente, la cuestión sexual, la va perdiendo. Y entonces, ¿se entregan más en la fumadera? Claro, claro, claro. Eso así, con la edad nuestra. Una de dos. Eso así. Es verdad. Y todo el mundo guisa. ¿Vertín? Incluso Bertín y yo, que no hemos sido de guisa nunca, estamos guisando. ¿Por qué será? Sembrado. Eso así. En mi pandilla, todos guisando. Todos, todos. De la mía, menos yo, guisa todo el mundo también. Uy, ¿qué querías decir tú con eso, hijo? No, no, no quiero decir nada. Solo digo que yo no guiso. Para comerme los huevos fritos que partí cinco. ¿Por qué crees que yo me como los huevos crudos? Yo me como los huevos crudos porque no sé freírlos. José Manuel, ¿a qué personaje popular le pondrías tu cara? ¿Cómo que le pondrías tu cara? ¿Cómo mi cara? Es que tú no sabes lo que José Manuel hace en las redes. Ah, no, no. Explícamelo porque yo no entiendo eso. ¿Quieres verlo? Es que yo no entiendo eso. Echen, echen fotos. Ah, estos son cachondeos que hacen amigos míos que me mandan montajes con la cara mía con otra gente. ¿Vale? Ese soy yo, pero... ¿Eres tú? La cara es mía, coño, pero... La cara tuya, esa cara es tuya. Y él es Bon Jovi o uno de esos. Pero tiene de estas muchísimas. Hay otra, ¿tengo una segunda foto? Millones. Esta te la echo yo, mira. No me digan que no, por favor. Por favor, qué grima. Qué grima. Qué grima. Mucho muslo, pero después de lo otro regular. Sí, sí. Mucho muslo. Es verdad, tienes toda la razón ahí. Se queda en nada. En nada, una cañadilla. Mira, mira, Bertín, a ti te queda poco para esto. Mira, mira. ¿Para qué? Mira. Qué bueno que esto es. Qué bueno que esto es. Qué bueno que esto es. Este es el Sevilla. Esta foto es del Sevilla. No me lo puedo creer. ¡Mírate! ¿Este es el Sevilla? Sí. Esa es una foto del Sevilla que nos puso el otro día. Pero, por favor, ¿cómo se lo has hecho una vez? En ese... En ese... Mira, mira, mira. Ay, moriría yo por verte así. Te lo juro por mi vida. Qué barriguita más linda. Qué barriguita más linda. Qué maravilla. Es que se lo olvida. Bertín, ¿qué es lo mejor de José Manuel? Es que es un tipazo, es un buen tío. Y es un tío fenómeno. Un tío fenómeno. Soy la bomba, chicos. Me voy. Os dejo tranquilitos. Con el sofá.